El PRI acusó a Morena de generar en cono y división, por un presunto documento, confidencial. Solo para uso interno, en el que obliga a los asistentes, en los eventos de Andrés Manuel López Obrador, a emitir sonidos y gritos de desaprobación, en contra de mandatarios estatales como parte de un manual para eventos del presidente en estados que gobiernan partidos de oposición. Por ello, el revolucionario institucional exigió a Morena y al gobierno federal pronunciarse respecto a su autenticidad, pues en este también se contempla como, obligatorio, apoyar con porras y manifestaciones de alegría cuando se anuncie la intervención, del Señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, entre las que destacan, es un honor estar con Obrador, gobernadores condenan abucheos en eventos de AMLO, es inadmisible que el gobierno de México promueva la división entre los mexicanos. En eventos en los que participan gobernadores que no pertenecen al partido Morena obligan a los asistentes a abuchearlos, denunció el PRI en su cuenta oficial de Twitter, medio por el que lo dio a conocer. Asimismo, el documento contempla, convocar a los beneficiarios de los programas jóvenes construyendo el futuro y pensión para adultos mayores y, otorgar los apoyos en el lugar del evento para asegurar asistencia, así como que se les convoque con dos horas de anticipación. Para, ocupar posiciones estratégicas, ante este escenario, el tricolor cuestionó si esa, es la estrategia, por lo que exigieron respeto para los gobernadores, así como por, las diferencias ideológicas que coexisten en una democracia sana, pues, resaltaron, todos buscamos trabajar a favor de México. Basta que el gobierno de México aliente la polarización, sentenció.